pero bueno gente es hora del reto paint el día de hoy ganó asís así que vamos a dibujar karim yendo a votar porque ahorita estamos cerca de las elecciones y aún no tengo idea de por qué voy a votar hasta ahorita todos los candidatos están horribles hay candidatos memes como siempre pero tengo que ponerme a leer qué onda con ellos cuáles son sus planes etcétera etcétera porque luego sólo falta que sea como la mona es el que quería quitar las banquetas pero bueno vamos a dibujar ya karim yendo a votar como lo hacemos hacemos que karim vaya a votar en méxico tenemos estas ni siquiera tenemos máquinas para votar con eeuu u otros lugares de primer monistas tenemos de que estas casillas siempre ponen así todas las chafas de plástico me imagino que no debe tener mucho presupuesto al principio pero bueno están estas casillas de plástico así tienen tiene que una cortinita pero no voy a poner la cortinita pero este aquí está la hoja no sé no sé también sé que tengan un mugrero por cada estado entonces pues no sé no tengo idea georgia y en otros estados no sé estados unidos también es me imagino que todo el mundo tiene un mugrero para votar excepto en china y ahí tienen un sistema y básicamente tratan a a toda su gente como como monitos de starcraft por eso china es tan fuerte tiene unidad de starcraft en vez de en vez de gente pero bueno no sé cómo voy a hacer esto ya no la quiero poner de lado la quiero poner de frente como le hago para ponerla de frente tengo que dibujarla como si estuvieran una dentro de una casilla entonces a lo mejor a lo mejor puedo hacerle así así esté la casilla pero luego no me cabe el título como le voy a hacer es este es un dilema bueno aquí está su hoja que van a tener los partidos políticos no sé cuáles son los partidos de políticos de japón así que vamos a ponerlos de méxico porque son ignorantes vamos a poner del tucán el tucán verde hecho parece el de cornflakes este es luego aquí va a estar el del pan por qué porque es el logo más fácil es así pan creo que escribí pan pero bueno no importa y luego está el este cuál es el lobo morena ya ni me acuerdo no sé vamos a poner bueno el pri que seguro lo estoy poniendo al revés pero ya ni me acuerdo y no me importa aquí va a estar el pri que creo que lo puse al revés y el amarillo que se me hace que ya ni existe o no sé no estoy al día con los partidos políticos como ya no veo ya no veo canal 5 y ya no me dicen a continuación partidos políticos y te mostraron todos los partidos políticos y no sé entonces voy a poner este creo que creo que era un solecito ni me acuerdo algo así no sé pero bueno este pues aquí va a estar karim botando aquí va va a este vas a dibujar a karim quedó muy bien ese círculo más o menos este cómo tiene el pelo karim esos sus antenas estas de de alien así y luego tiene sus sus molinos que no sé cómo los voy a hacer si creo que creo que así es y se ve bien esto esto me está quedando bien esto de esto se ve bien lo que también tiene otra trencita están quedando bien estos molinos y este está su cuello de hecho tienen la barbilla más puntiaguda algo así igual luego voy a rellenar eso y arreglar todo así tienes un moño y este el resto de su cuerpo este esto karim es zurda o diestra no tengo idea pero bueno aquí está karim tiene su cosa esta no sé cómo llamarle corbata corbatilla y aquí tiene su corbatilla luego aquí tiene como que abierto y está el resto de su traje aquí va a estar aquí con su mano botando aquí está una buba la otra buba la otra mano aquí anda va a estar votando probablemente por el PRI no sé por qué pero karim como que tiene tiene finta de PRIista o algo así aquí está la mano horrible con una pluma oh no está votando por el partido verde oh no probablemente porque tiene un tucán maldito partido verde este así tenemos que mmm ¿cómo le hago la cara? quiero que tenga una cara estúpida las caras estúpidas siempre son divertidas de hecho tengo que moverle la cabeza un poquito está mal vamos a recortar eso vamos a recortar esto por aquí no esto esto no no estoy mal estoy mal no no estoy mal no está bien eso está bien eso nada más le vamos a alargar el cuello mejor sí mejor le alargamos el cuello para no hacer tanto show sí largamos el cuello aquí tiene un cuello grande es el cuello entonces esta parte la tengo que borrar después luego me recuerdan y bueno este ¿cómo tienen las mangas? tiene mugrero en las mangas también ok una división así rara creo que ya está así vamos a poner una cara como que está de que mmm no sé que estoy haciendo así como tienen la nariz cariño no sería o sea en la street fire si tienen la nariz enorme pero aquí sería de que mmm no sé le quiero poner de la cara esta de que no sé no sé qué estoy haciendo Así como que Partidos políticos Que ojo es uso con Karin Le pongo los ojos estos de NPC Que nada más son de que Ojitos así Así se ve bien Muy bien, ahí está Karin Karin votando Nada más tenemos que colorearla Y tenemos que hacer este más Más chavo Tenemos que mostrar que están En una Las casillas de estas estupias para botar Hacer esto para acá Esto para acá también Bueno, de hecho tenemos que Extender esto aquí Y poner Esta cosa aquí Que tiene una cortinita Y vamos a poner esto aquí No, pero luego ahí ya no tiene sentido el dibujo No importa Esto va a tener sentido para Para nosotros que hemos ido a votar Para gente que va a votar en México Van a entender Ah sí, esa es la cosa donde botas Se me hace que si le pongo una línea aquí Esto no lo vemos Esto es transparente Es como en los RPGs Que entras en un cuarto Y hubieras usado el estilo Bengus No puedes El estilo Bengus es demasiado bueno Es demasiado fuerte el estilo Bengus Pero bueno Vamos a colorear A ver este Tiene un moño azul Pero será este azul Sí, es este azul Me encanta colorear A lo mejor debería usar mi Mi tableta para colorear Es más que sería más fácil A la próxima uso la tableta para colorear El dibujo todavía se va a hacer con el Mados Pero para colorear Tableta Su traje este rojo ¿Y por qué? Estoy teniendo scanlines ¿Por qué me salen scanlines? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy teniendo scanlines con paint? Líneas de scan Eso no se debía de ver Pero bueno It's fine Otra vez están saliendo ¿Se ven en el stream o soy yo? A lo mejor estoy enloqueciendo Ya llevé más de dos horas de stream Entonces Me está afectando Estamos bien Igual ahorita descanso Voy a cenar Y ser feliz El día de hoy me comí una lasaña Que está muy buena El lugar al que le vendo pan es este También tiene comidas Y a veces les digo que me den comidas En vez de dinero Pero más bien ahí tengo como que un monedero Con ellos Y decidí gastarlo hoy Y me compré una super lasaña Que estaba godlike Esa lasaña está muy buena Así que Lasaña Nútrete Muy recomendable Si algún día Van a A esa plaza Plaza Trefontaine Creo que se llama Trefontaine O algo así Trefontaine O Trefontaine No sé No sé qué onda con esta cosa Pero bueno No sé qué onda con esta cosa Pero bueno Así está la otra Otra trenza Voy a tener que arreglar eso Pero es más que después Después arreglamos todo esto Tenemos que pintar la cara Vamos a ir respetando la línea Ok Y ahora sí Ya podemos Bueno Pintar más o menos todo Creo que hubiera pintado primero Antes de ponerle la La cara Está bien Vamos aquí Hacer estos círculos Para Para no deformar Tanto el dibujo Ahí está Perfecto Qué bello Es una obra de arte Bellísima Ok Vamos a rellenarla aquí también No Se ve que no me está gustando Me gustaba más sin color Pero bueno Esto es Paint ¿Qué puedo hacer? Vamos a seguir Esta parte es negra Noir Ok Ahí está esta parte Y luego esta parte Es blanca Y luego esto es Color piel Que no es color piel Es un rosita feo Rosita jamón De hecho Sí Esto Parece Parece jamón Y bueno Entonces Como te dan Un En la Crayola negra Para Para votar Para que no No borren tu voto Me acuerdo Me acuerdo que había gente Que decía Oh no Recuerda Llevar tu propia pluma Porque Porque pueden borrar tu voto Y es de que Te dan este Plumón súper fuerte Para votar No Quién sabe A lo mejor Ahí Hay lugares que no lo tenían Pero Siempre donde yo voy a votar Tiene este Plumón enorme No Ni siquiera es plumón Es como una Barra de carbón Es como un pedazo De carbón Para votar Pero bueno Ah no Ya no me gustó Creo que está Demasiado Demasiado fuerte Este Esta Crayola Y ahí está Ahí tenemos A Karim Votando Vamos a Pintar la cortina No No la voy a pintar Le voy a poner Estas líneas Porque Me va a flojera Rellenar todo eso Crosshatching Crosshatching Si quieres Crosshatching Pero bueno Es algo Que buena música Tiene Mario Paint Ok Ahora La parte más difícil Caligrafía ¿Es el tamaño Más grande? No Ahí está Ok K Green 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 B Oh 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 Ahí está Te Ah En Te No No me gusta esa D Tampoco me gusta esa D Pero bueno Votando Ahí está Ese ha sido El reto Paint Toda una obra de arte Vamos a subirlo al Discord Jejejeje Y bueno Creo que ahí Terminaré el stream Y los voy a mandar Con el lesio Así que Nos vemos Gente